Aquí yace una pobre mujer que se murió de cansada En su vida no pudo tener jamás las manos cruzadas Este valle de trato y jamás Me voy como bebe miro Sin más suerte que la obligación Más pago que él lo olvidó Aleluya me pudo a un hogar Donde nada se vuelve a ensuciar Nadie me pedirá de comer En mi última morada No tendré que planchar ni coser Como condenada Cantan ángeles alrededor Delante de la pregona Y le cambian el repasador Por una corona No lloreis a esta pobre mujer Porque se encamina A un hogar donde no hay que barrer Donde no hay cocina Aleluya esta pobre mujer Bienaventurada Ya no tiene más nada que hacer Y ya no hace nada Ya no tiene más nada que hacer Y ya no hace nada Pero no tiene más nada que hace nada Y ya no hace nada que hacer Y ya no hace nada Y ya no hace nada que hacer